Bueno, que los patitos, hoy nos salimos de Ghecho, un municipio importantísimo en el universo, y para ello tenemos a Joseba Regui, ilustre del municipio de Ghecho, y que seguramente mejor te puedes presentar tú, querido amigo, y trataremos ciertamente las bellezas naturales y urbanísticas de este nuestro querido Ghecho. Vale, bueno, pues soy Joseba Regui, he estado de concejal a lo largo de cuatro legislaturas seguidas, y bueno, en el área especialmente de urbanismo y medio ambiente. Vivo en Ghecho desde el año 1987, es decir, vine al municipio desde Bilbao, y bueno, pues aquí me he quedado, porque su entorno y su contexto urbano y ambiental, pues garantizan un bienestar y un buen vivir, que no hace falta muchas cosas para disfrutar, de muchas cosas más materiales para disfrutar de ello. Es uno de los municipios de toda la península ibérica, de mayor calidad de vida, quizá el primero de todos ellos, por tanto, es un municipio en donde se puede vivir bien, y que es largo. Si uno mira la geografía, desde el Puente Colgante hasta la relación con Sopela-Verango, tiene una zona de playas, con un gran número de las mismas, hasta lo que es la Ñagazubi, por lo tanto, tiene diversidad de medios naturales, urbanos. Sí, bueno, evidentemente, su origen en realidad, la parte de la ría baja, de la desembocadura del Narvión, pues es de hace poco, poco más de siglo y medio, es decir, su origen se remonta hasta hace poco, si bien la zona final ya de los acantilados, lo que era el quecho original, o el Algorota, la zona del Puerto Viejo, pues evidentemente tienen bastantes más siglos y en principio fue el origen, es decir, se empezó desde la zona de los acantilados a poblar con la agricultura, luego esta Algorota, volcada al mar, porque es la entrada a la Abra y la entrada a la Ría, donde se observaban entrar los barcos a lo que era Bilbao, y luego la zona baja, que fue un desarrollo, una expansión, digamos, de Bilbao, cuando Bilbao empieza a crecer y a generar industria y a necesitar más espacios, la gente más adinerada, pues allá por final del siglo XIX, comienzos del XX, pues se trasladó primero a veranear a lo que eran las arenas, una playa enorme, la desembocadura de la Ría, y empezó primero a veranear, como digo, a través de un balneario, empezaron a hacerse casas y zonas residenciales y luego pasaron ya a vivir, y de hecho el conocido barrio de Neguli, lo que quiere decir es ciudad de invierno, es decir, que ya se pensó no solo en veranear, sino en vivir todo el año, también fruto de que, digamos, el entorno para la gente adinerada, pues favorecía mucho la calidad de vida. Seguramente un término para la zona hoy conocida como las arenas sea largoma, para fijar suelo, precisamente en esa zona que se conocía como las arenas por tener este elemento como bastante importante, y se suele decir que cuando se ha intentado hacer algún parking medio subterráneo, al de poco uno se encuentra precisamente con esas arenas, y por tanto hay que tener esa contingencia en mente a la hora de según qué actuaciones, en según qué parte esté el municipio. Sí, bueno, el origen en realidad de las arenas es una operación inmobiliaria que viene de una adquisición por parte de unos pocos propietarios de mucho suelo, para desarrollarlo urbanísticamente, primero como ciudad de veraneo, a través del balneario, los primeros balnearios que empezaron a funcionar por la zona, entonces lo primero que se tuvo que hacer es desecar la zona, para lo cual, pues evidentemente se hizo una plantación enorme de árboles, para poner una barrera natural y que permitiera construir, a partir de ahí el desarrollo urbano, evidentemente tiene que tener en cuenta que estamos en una zona de arenas, como el nombre lo indica, hasta del propio barrio, las arenas, y a partir de ahí desecar y tener en cuenta que estás construyendo sobre una zona influenciada tanto por la desembocadura del río Govela, la desembocadura del área y la entrada de mar, desde las playas, evidentemente. Y que tiene cierta interrelación con Bilbao, bueno, más allá de que el Endacari Aguirre nació cerca de la hoy plaza Unamuno y fue alcalde de Ghecho mucho tiempo, bueno, mucho tiempo, comparado con lo que ha habido en la época de la transición, pues serían pocos años, pero fue intenso. Más allá de eso, el primer y segundo ensanche que se hizo en Bilbao tuvo que ver con el hecho de que toda esa gente más o menos pudiente se radicó en la zona de Neguri, ligando con las grandes villas, y ahí se hicieron hipódromo, balneario, todo esto, a camino del siglo XIX al XX, y ya tiempo después es cuando, por ejemplo, el edificio actualmente de la subdelegación del gobierno español en Bilbao, cerca de la plaza Moyua, fue un enganche para que toda esa gente que se había movido hacia Ghecho volviera a retornarla para el centro de Bilbao y hacer ese segundo ensanche más bonito en torno a la Gran Vía. Si no recuerdo mal, hay un poquito de esto, esa imbricación. Sí, bueno, teniendo en cuenta que también esa gente se da cuenta que lo primero que hay que hacer es una conexión, una conexión, y lo que hace es un ferrocarril, es decir, el ferrocarril de las arenas aborta surge en aquella época, y digamos, era dar el salto a facilitar que el hecho formara parte de lo que era la urbe de Bilbao, o el Bilbao metropolitano que se llamó Luego, o como queramos llamar, es decir, todos formamos parte, de un entramado urbano sin solución de continuidad. Y que dio lugar a cosas curiosas, como el hecho de que el tranvía que pasaba por debajo del acantilado de ahora Punta Begoña, sirvió para, si no nevero y dentro vato, de, como hay que dejar de que caigan las piedras, pues se le dice al muchacho que había heredado y comprado parte de la finca de arriba, que, oye, ponme algo para contener el acantilado, e hizo algo más, como son las galerías, con la importancia que tiene para el desarrollo urbanístico y de construcción, con esos materiales imbricados del acero, con el hormigón y todo esto. Sí, bueno, elegimos la familia Chavarrieta, vino, fue una de las familias que vino y cogió probablemente el mejor lugar, que fue la esquina del acantilado de Arreluce, junto con la playa de Areaga, y se construyó allí su vivienda, que estaba justo encima de la zona de playas y del paseo, con el tranvía que tú dices, que pasaba, y, y bueno, el puerto, que era el competente, el puerto de Bilbao, entonces le obligó, debido a esos desprendimientos que eran de vez en cuando, a que tomara medidas para, para evitar que hubiera algún incidente con las personas, y a raíz de eso, pues, lo que se le ocurrió, no es hacer un muro de contención sin más, sino, digamos, un muro mirador, que en realidad son unas galerías que daban porte a toda su, que daban porte a toda su, pues, a toda su casa, y a toda su, digamos, forma de vida, era una forma, era lo más visible, digamos, que damos en cuenta que era una de las más fortunas de Europa de la época, y era su lugar de encuentro para los negocios, lo hizo, y las galerías no eran más que se veían desde la hora, se veían desde muchos sitios, y lo que ponía era en valor, entonces ya te digo que en vez de hacer un muro de contención para evitar el riesgo que le exigía al puerto, lo que hizo es unas galerías con el arquitecto entonces más famoso del entorno, que era el arquitecto del Ayuntamiento de Bilbao, también, Bastida, que estaba, tenía las técnicas internacionales más punteras en ese momento, y de hecho trajo los primeros hormigones a Bilbao y a Becho en concreto, y desarrolló ese proyecto de las galerías puntadomeña, que hoy en día está en restauración, y que realmente es un símbolo de una época que no se conoce que hay en otros sitios, ese tipo de construcción para salvar una simple, un simple riesgo de desprendimientos. Sí, Ricardo Bastida es un ejemplo importante de arquitectura, y seguramente sería más lógico que llevara el nombre de la estación llamada del Norte, en Abando, debería llamarse estación Ricardo Bastida en su honor, porque tuvo a bien construir los dos puentes móviles, tanto el de Deusto como el del Ayuntamiento, también hizo las viviendas, en la zona de Deusto donde residió mi abuelo y abuela, y por tanto es un gran hombre que no solamente requiere recordar el hecho de la alóndiga, con su apariencia y su importancia en el legado de Bilbao, pero en hecho también hizo sus cosas, y por lo tanto las galerías son un buen ejemplo de todo esto, y evidentemente está rodeado de otros elementos importantes edificatorios en lo que se conoce más o menos como la parte de abajo de la Campa del Oro, y que ahí está el edificio de Cruz Roja, Salvamento, por tanto es un entorno en donde hay también su riqueza, acompañaticia a la casa de los Echevarrieta con esos otros lugares tan bonitos. Sí, bueno, al lado de este palacio, que desgraciadamente es de esa casa de los Echevarrieta, que hoy ya no existe porque se derribó, pues allá por los años 70, si no recuerdo mal, y luego por fruto de una construcción posterior de viviendas, teníamos ya comunidades de propietarios, pero tiene al lado todavía el palacio Arriluce, recién restaurado y habilitado como un hotel de lujo, o en el otro esquino, en la otra esquina, justo el palacio Lezama de Guizamón, que también es uno de los símbolos visuales de Ghecho según entras por la avanzada, es decir, que en esa esquina, en ese cruce, llegando desde Bilbao por la avanzada, de repente te encuentras con la apertura labra y toda una línea de palacios y de parques que realmente marcan, digamos, para la gente que viene, que impactan por su contexto, por su marco, por su ambiente, no solo de edificatorios, sino incluso paisajístico, es un conjunto de arquitectura con naturaleza y con desarrollo industrial que lo ves justo enfrente, es decir, porque al final estos señores sacaron toda su riqueza de la margen izquierda, de las minas, de las fábricas que había enfrente, astilleros, altos hornos, etc. Eso nos llevaría por tanto la avenida Azugazarte como por la parte más marítima de las grandes villas, nos acercaría al puente colgante, pero entre medias estaría la finca Baqueder, por ejemplo, o estaría el hotel embarcadero como jalones que uno puede resaltar. Sí, bueno, ahí hay, sí, no quedan, bueno, quedan varios símbolos de la época, el placer San José en las casas Cisco, bueno, y por supuesto, no lo hemos citado, pero el puente colgante es un monumento en la patrimonio de la UNESCO y la verdad es que es una cosa muy singular también que si tú entras desde la ría, pues sorprende, ¿no? Es decir, algo que 130 años después o 135 sigue cumpliendo su función, que era la de conectar ambos márgenes de la ría como al principio, es decir, que es una de las pocas infraestructuras que ha sobrevivido a todo el desarrollo que ha existido en la zona. Es un elemento absolutamente singular y atractivo. En efecto, es algo que se suele olvidar el hecho de que Ghecho es la parte importante del puente colgante, de que la sede de la sociedad está de la parte de Ghecho y que, bueno, el arquitecto se radicó en la zona de las arenas. Por lo tanto, la gente debería de saber perfectamente que el puente Vizcaya es el que nos corresponde y que el puente de Portugalete era un puente colgante que estaba en Bilbao, que no es el de la canción popularizada, sino el auténtico, que es distinto. Pero bueno, esto sería una polémica con los vecinos de Portugalete. Bueno, yo creo que no hay. Yo creo que no se ha conectado, no nos ha separado. Y de hecho, bueno, pues la permeabilidad que ha tenido Portugalete con Ghecho desde su construcción, pues desde su desarrollo, especialmente en la zona baja de Ghecho, pues ahí está. Es decir, tenemos muchos vecinos de origen de Sevilla, ¿no? Sí, porque... Pero que no olvidan sus raíces, claro. Sí, claro. Es que había un problema, como era la barra de Portugalete, que esa sí era suya, en la entrada de la ría, que evidentemente obligaba a hacer unas maniobras más complicadas en el tema de la entrada. Bueno, nuestro Portugalete, que cumplieron el séptimo centenario hace dos años, en el año 2022, el séptimo centenario de su fundación, siempre tuvieron la espina clavada de, no sé, la capital de Vizcaya y ser una villa más importante de lo que fue. Y había ese barco que se conserva en el Museo Marítimo. Una vez al año, desde Bilbao, bajaban por el ámbito de la ría hasta Portugalete, recogían las quejas, estaban ahí con la gente del pueblo, y luego volvían. Volvían para Bilbao, diciendo, os hemos escuchado, sois gente muy buena, pero, evidentemente, era más importante para aquella época poder estar 14 kilómetros hacia el interior. Sí, la barra de Portugalete, pero también la curva de Lorrieta, hacia sus funciones defensivas. Y esto llevaba al hecho de que el puerto estaba en Bilbao. Y en Portugalete y en Getxo había esa situación de lucha por el tema del salvamento marítimo, porque había problemas con algunos barcos que se podían encallar. Y esto era también una fuente posible de riquezas. Sí, claramente. De hecho, la zona del Puerto Viejo, además, se dedicaba especialmente a observar las entradas de barco por la zona de la desembocadura del nervión, precisamente por la barra de arena que existía y que generaba bastantes naufragios en la zona. Entonces, había gente especializada, los lemanes, que iban a rescatar a esos barcos que se quedaban encallados en la zona. Eso no se solucionó definitivamente hasta que Baristo Churruca construyó el muelle que lleva su nombre hoy en día y controló, digamos, esa entrada de forma que esa barra no fuera un impedimento y estuviera clara la forma de acceder a Bilbao. En aquella parte, como dices, el puerto de Bilbao estaba en Bilbao y nosotros solo éramos zona de paso. Sí, la parte del Puerto Viejo se reclama como antigua. También, afortunadamente, se ha puesto una serie de placas diciendo el año de construcción de ciertas casas, dando datación de esa longevidad. Sí, bueno, el Puerto Viejo es un enclave. No hemos hablado de la zona baja de las arenas y cierta zona de Alcorta, Neguri, pero lo siguiente que tenemos emblemático es un Puerto Viejo que es anterior a todo eso y que tiene un origen muy distinto a un desarrollo industrial. Es decir, digamos, es en realidad la zona poblada, junto con, como hemos comentado antes, la zona andramar y denominada en torno a la iglesia, que existe, que preexiste y que genera, que es el origen del hecho, ¿no? Bueno, y es un elemento muy singular con unas casas, una, un barrio más conservado, digamos, que su esencia bien conservada y que, bueno, pues que es digno de también ser visitado. Y, de hecho, es un gancho en este momento, pues que empezar en el puente colgante y acabar en el Puerto Viejo es uno de los grandes atractivos que tenemos para poder visualizar y estar y pasear y tranquilizarnos. Es decir, es uno de los grandes encantos de nuestro municipio. Una de las cosas por las que es más conocido el Puerto Viejo, o debería de serlo, es algo bastante poco tranquilo, como es la invención del Calimocho en 1972. Bueno, yo ya vivía entonces por ahí y cuentan eso, no sé si se... Hay discusiones sobre el tema, pero, en principio, es la hipótesis que más adhesiones consiguen. O sea, que vamos a darla por cierta y sigamos con ella, ¿no? Es más, hasta se dijo que iban a hacer un museo del Calimocho, por ahí. Bueno, esa fue una iniciativa de dos emprendedores, también del municipio, que compraron la casa que está, la última casa, en el Puerto Viejo, en la zona alta, en el Acantilado, y entre... que incluso fue ayuntamiento, en una... yo creo que hace tres siglos o así, fue un tiempo ayuntamiento, y tuvieron la iniciativa de hacer apartamentos turísticos, de intentar un museo del Calimocho. Pero bueno, yo creo que de momento está ahí y no sé exactamente si pretenden seguir con el proyecto. Lo que está un poquito más por ahí es esa cercanía al Flix de Zumaya, que son la zona de Getsho y de Zumaya, dos lugares singulares con el tema natural. Sí, bueno, el Flix de Zumaya es mucho más conocido que el nuestro, que se señaló posterior. Tenemos el clavo de oro ahí en la zona de la playa de Azcorri, por Rondache, y bueno, si es que estamos llegando ya, digamos, eso es el final de nuestro municipio, por el otro lado, en Italia con Sopela, y nos hemos dejado, es decir, después del Puerto Viejo, si seguimos andando por la costa que podemos, llegamos a la zona de Usategui, que había unas antiguas baterías de defensa del puerto, llegamos luego a la playa de Arregúnaga, subimos al Molino de Aiserrote, y vamos por todo el acantilado de la Galea, donde llegamos al Faro, y seguimos por el acantilado, y llegamos a la playa de Rondache, donde tenemos ese Flix que citas, que cada vez tiene más visitantes también. Sí, ciertamente es interesante la historia del Molino de Aiserrote, porque la energía siempre ha sido importante a la hora de nutrirnos, de nutrirnos de energía, para mover todos los elementos, y por tanto hubo un momento difícil, y se hizo de la necesidad de virtud, pero luego se quedó sin utilidad, quedando ahí como el resto de una época pretérita. Sí, porque en realidad, yo lo que tengo leído y oído, nunca funcionó como Molino, porque no está adecuadamente ubicado, los vientos ahí son demasiado fuertes, como para cumplir la función para la que se creó. Entonces, bueno, quedó ahí como símbolo, que pasó a ser municipal con el tiempo, y sigue siendo una de las imágenes estampas emblemáticas en este momento de nuestro municipio. Puente Colmante, Galerías, Puerto Viejo, Molino de Aiserrota, el Flix. Es decir, bueno, pues vamos marcando hitos. El Fuerte de la Galea, que no se nos olvide ahí, que también era una antigua batería de defensa, desde cuando el ejército dependía de la ejecutación foral. O sea que, bueno, pues la historia es compleja y bonita, atractiva, y ahí nos ha ido dejando símbolos para poder ahora rememorarla y disfrutarla. Sí, la zona del Fuerte es algo complicado, porque tampoco es un espacio excesivamente grande. Era útil para la actividad para la que fue concebido. Está ahí, porque evidentemente toda la zona de costa siempre ha habido necesidad de protección, sobre todo teniendo un puerto tan importante como el de Bilbao, con una entrada más o menos protegida, pero siempre es mejor ser precavidos. Y por tanto eso enlaza también con situaciones como la guerra civil, la posguerra, la precaución del franquismo para intentar evitar ser entrados en una guerra contra los aliados. Después de la situación de eliminación del fascismo en Italia y el nazismo en Alemania, pues pensó que era posible el hecho de que pudiera haber una invasión para la liberación del Estado español. Y por eso hay dos tipos de baterías contemporáneas, más o menos. Una ligada al cinturón de hierro, más o menos, aparentemente. También está la ligazón con la batalla de Machichaco, que los vascos querían ir entrando hacia el Abra, y en un momento dado empiezan a disparar estos cañones, haciendo ver que están a salvo. Pero luego, en los años 40, se volvieron a instalar otras cosas, con lo cual hay solapamiento de asuntos de guerra civil con asuntos de años 40, ya en estado franquista, en esta parte de la costa también. Sí, bueno, ahí tenemos, curiosamente, tenemos la parte, como comentas, del final del cinturón de hierro, que llega hasta Azcorri, estaba entre Guecho y Sopela, hasta ahí todavía quedan vestigios. Y luego están los búnkeres, como dices, construyó el franquismo para defenderse de un supuesto ataque que pudiera venir de los aliados europeos. Es decir, tenemos ahí muchos vestigios de guerra, como en un punto estratégicamente que daba paso al Cantábrico para cuestiones estratégicas. Sí, son elementos que habría que impulsar, conservar, porque son parte de la historia y están relacionados también con la mar. Pero sí, la costa tiene todos estos jalones tan interesantes, importantes. Pero nos encontramos, como decías, respecto de la iglesia de Andamari, con una parte trasera donde vienen nombres, nombres de caseríos que vinculan a apellidos, que vinculan a calles actualmente y que vinculaban a edificios, como precisamente esos baserris, que daban cierta articulación del territorio. Sí, bueno, es el origen, es el origen agrícola, donde se citan las garras banderistas. Realmente es la zona más antigua del municipio y donde nos quedan los caseríos más antiguos y la iglesia de Andamari y su entorno, que también es un elemento que, si vas por la costa y vuelves por el interior, pues te vas a encontrar y merece, por supuesto, la pena ser visitado. Es decir, es un entorno, digamos, menos, más complejo para alguien que llega por primera vez de visitar, pero si quiere pasear y andar por zonas tranquilas, pues cualquiera de las estradas que tiene por allí, pues está fantásticamente y se va a encontrar con algún elemento que le va a sorprender gratamente. En el escudo, de hecho, hay un lema que dice caltea la guiña, pizarra le pon, y hay un lobo, dos calderos. ¿Qué significado tiene tanto la imagen como el lema del escudo? Bueno, pues que tengas cuidado, es algo así, no hay una cita exacta y yo tampoco soy un experto. Bueno, pues lo que yo he entendido que quiere decir es que mires para atrás por si acaso. O sea, que tengas cuidado al hacer cosas, que seas cauteloso. Supongo que se referiría más a las personas, a las guerras entre personas de una época. Pues bueno, digamos que me quedo con la parte positiva de ser cauteloso a la hora de hacer cosas. Sí, porque alguna vez me intentaron decir como que las dos situaciones de los dos calderos eran dos familias señoleares, que podía venir con el asunto de las guerras pandillizas, y casi casi que eran dos torres como si fuera esto del relato de Tolkien. Sí, sí, por eso te digo que el origen probablemente sea el que comentas. Igual, pues digamos que luego a partir de ahí hay que adaptarnos a los tiempos y coger la parte que más nos interese de esa historia. Sí, porque ciertamente los tiempos avanzan y había cables que conectaban con Inglaterra, y teníamos ahí relación primero en principio con Arregúnaga y también con aquel otro edificio que está cercano a Azcorri, lo cual es una historia bien interesante, lo mismo que la parte de la margen izquierda era uno de los puntos de entrada de hidrocarburos en los años 30 ya era uno de los más importantes del 5 que había en el Estado español en el tema de telecomunicaciones, y de hecho fue una conexión internacional muy importante. Sí, con Inglaterra esta conexión, sí, fue de las primeras que hubo, y que hoy en día está superada evidentemente con una nueva conexión también por mar. Pero ahí queda, ahí queda el vestigio, queda el edificio desde el que se controlaba supongo más o menos. Tampoco lo he visto en uso y no hay mucha historia escrita sobre ese edificio situado en la parte alta de la playa Borrondache. Pero bueno, ahí está, ahí que nos queda otro hito de otra época, ya mucho más moderna. Sí, al fin y al cabo todo esto es una amalgama de épocas, tiempos, pero todos ellos merecen ser relatados para poder tener una idea más o menos clara de lo que puede ser el municipio. Y por tanto, ahí en la zona de Andramari, en principio, más rural, bucólico, pastoril, pues evidentemente se mezclan sabores y épocas en esta zona de iglesia. O sea, que resulta interesante ese tribote un poco de poder respecto de dos patas que están ahí, como es el Bachoqui, la iglesia, que bueno, pues a veces se verifica en el señor Luis Calla, y que está también el probadero. Eso nos vincularía con Fadura, en el ámbito deportivo. Sí, bueno, evidentemente también hemos tenido la suerte de poder disfrutar de una instalación como Fadura desde hace muchos años, y bueno, pues qué vertebra. Por otro lado, ahí estamos ya al lado del cauce, en las riberas del río Gobela, que por un lado es una suerte y por otro lado condiciona mucho, lógicamente, la readaptación de la zona, porque evidentemente ahí se ocupó espacio que debía pertenecer al río, como la mayoría de las ciudades, ¿no? Pero bueno, digamos que por ahí estamos, en la zona baja del municipio, en la ribera del río Gobela, que hizo confluencia con la reña Subi, que también baja ahí el río, la reña Subi, y bueno, pues tenemos ahí otro elemento que también es un lugar de transición de paseo interesante, donde tenemos al lado de la reña Subi el humedal de Bolue, un elemento, curiosamente, que parece natural, pero que se crea difícilmente hace un siglo, para abastecimiento de agua del municipio, pero que queda como un humedal, donde en este momento medioambientalmente es súper estratégico, y que gracias a la labor realizada durante ya décadas, pues bueno, pues estamos, está puesto en valor, está funcionando, y también es un elemento medioambiental, y a partir de ahí, si entras por la reña Subi, entras hacia el interior, te vas hacia Erandio, y llegas a la casa Torre de Marciartu, que hemos hablado antes de las banderizas, ¿no? Bueno, pues parece que estamos más lejos, pero en realidad en línea recta, estamos muy, muy cerca de esa zona de la Torre de Marciartu, y Erandio en este caso. Sí, es un camino donde hay una ermita, que no sé qué historia puede tener, pero tiene cierta importancia, porque se pone su día en el calendario, y hay una especie de romería hacia allí. Sí, ermita de Santa Coloma en concreto, mantiene la tradición, y es de las pocas cuestiones, bueno, es el símbolo del día señalado para ese barrio de la reña Subi, Santa Coloma, donde se reúne la gente, está bastante bien respetado, y bueno, pues la verdad es que también, para la gente, bueno, está muy transitado por ciclistas y peatones, y la verdad es que cada vez forma más parte del panorama a tener en cuenta a la hora de andar por el becho. Sí, comentabas que tiene su historia el Medal de Bolúe, lo mismo que, yendo otra vez al pasado y presente y todo esto, dice que en la zona de Faduna hay algún enclave respecto del asentamiento de la época del Neolítico Calcolítico, lo cual también une a Galerías de Punta de Ogonia, que precisamente cuando se empezó a hacer el desbroce de aquella situación, se vio que de hace 5.000, 6.000 años, había un primer asentamiento en la zona cercana a hoy la calle de H. Colandeta, que es ahora un mirador, y parece que también en los años 20 había un mirador por ahí, aunque se perdió, con lo cual eso conecta tiempos y épocas, aunque la zona de Barrica tenga más relación con esas parrillas enterradas en el ámbito del Neolítico Calcolítico en la zona de Uribe Costa, pero también hay algún tipo de asentamiento pasado en ese momento en el que la civilización transitó del recolector cazador a ya ser más sedentario, coger unas zonas, y la zona de Fadura y la zona de hoy Galerías de Punta de Ogonia parece que fueron unas elecciones excelentes. Ya tenían buen ojo en aquellos tiempos. Las ubicaciones eran fantásticas, unas por el agua y la otra por las vistas, el mar y el control, y la seguridad y la defensa. Pero eso que comentas del asentamiento Neolítico ha sido recientemente descubierto en la puesta en valor de las Galerías de Punta de Ogonia, no se conocía, y es uno de los grandes hitos de esa puesta en valor. Y todavía está en estudio, vamos, se están haciendo las excavaciones, yo creo que se siguen haciendo arqueológicas por parte de la universidad y esperemos saber a qué conclusiones nos llevan y qué tipo de recreaciones podemos hacer para imaginarnos en un solo punto tan estratégico como es la de cosas que han pasado a lo largo de la historia. Sí, porque dicen que había un túnel que conectaba con el parque de Aiboas. ¿Pero eso es parte de leyenda o tiene algo de realidad? Hay una entrada en Aiboas, pero yo no sé afirmarte desde Aiboas. En Aiboas había unas antiguas canteras donde se sacaba material, yo creo que en la época de que se construyó el ferrocarril y probablemente los primeros desarrollos urbanos. Hay una cantera allí que se anuló hace ya bastantes años y hay una entrada que dicen que efectivamente conecta con la zona de las galerías, pero yo no te lo puedo asegurar, no conozco a nadie que ha entrado y que pueda atestiguarlo. Ciertamente, Fadura es bastante más moderno, en el siglo XX. Ahora hay que hacer de la necesidad virtud con las inundaciones que hubo en 2008 y URA, la Agencia Vasca del Agua, hizo el hecho de que tenéis que abrir el cauce del río y eso ha permitido cinquifadura y ha permitido la evolución que va a vivir y convertirse en un parque de deporte y de la salud, lo cual evidentemente no es para unos años pocos, sino un proyecto estratégico de la población. Sí, evidentemente entró como uno de los proyectos estratégicos en Euskadi a través del Gobierno Vasco y de la Agencia Vasca del Agua junto con el Ayuntamiento. Entonces, bueno, pues ahí sí se ha desarrollado un proyecto de adecuación hidráulica, es decir, que el cauce del río permita llevar más agua y de recuperación ambiental en las zonas que se ha podido y yo creo que a día de hoy, bueno, pues podemos estar más tranquilos y podemos pasear junto a la ribera. Falta un punto de conexión, que es justo en la zona precisamente de La Reña Subic, que sería bonito poder reabrir para poder ir paseando junto a la ribera desde, pues prácticamente desde Romo hasta la zona de Ghechosarra, Andramari, ¿no? Sí, en toda esta zona hubo un tiempo, años 70 y en adelante, que se empezó a volar, como por ejemplo la zona de Oicosa, Aldapas... Ahora hay otras piezas que van incorporándose, pero evidentemente es la evolución del urbanismo en el municipio. Sí, bueno, fue anterior incluso, yo creo que la casa que peor estaba en situación de inundabilidad, la de los puentes es de los años 50-60, si no recuerdo mal, es decir, es anterior, bastante anterior. Pero bueno, eso ha pasado en todos los entornos urbanos de las zonas que se han ido desarrollando por necesidad, la gente y necesitar viviendas, y bueno, pues el urbanismo antes no tenía en cuenta desgraciadamente muchas de las cuestiones que hoy tenemos que tener en cuenta y no cometríamos errores. Pero bueno, esa es la realidad de la historia, es decir, tampoco Venecia existiría con la normativa de hoy, no por poner el extremo, no quiero hacer una cosa exagerada, pero bueno, es así, es decir, la historia la hay que asumirla, en cada momento se toman decisiones para solucionar los problemas que hay y bueno, pues luego hay que afrontar y a veces corregir, como es el caso, pues errores anteriores. Pero bueno, es parte de nuestro cada vez mayor conocimiento, sobre todo en este momento que es el reto que tenemos, y pues con el tema del cambio climático, pues que en pocos años vamos a ver cosas que ni nos imaginábamos. No, ya hay que ir a Venecia, simplemente San Sebastián no existiría de haber utilizado esa plantilla, seguramente. Por supuesto, bueno, te digo como el caso extremo, que al final, bueno, pues es una de las maravillas del mundo que todo el mundo quiere incitar, bueno, pues sí más, eso es así para lo bueno también. Sí, efectivamente, tenemos para lo bueno las buenas comunicaciones que hay en Vizcaña. Está el metro, que sustituye el tren que había, evidentemente con modificaciones, por ejemplo, había un apeadero cerca del Colegio de Europa, que luego se sustituye con el ámbito de Videzal, y ahora está el caso de Ibarrengoa, pero el trayecto del metro tiene en Bilbao su primer núcleo de estaciones, pero el segundo es Quecho, con un número importante de estaciones, luego está Vizcaibus, con lo cual la vertebración de la comunicación, que es importante para que la gente se pueda ir de un lado a otro, en el municipio de Quecho está, en general, bastante bien surtido. No, estamos muy bien comunicados en transporte público, y la última novedad de incorporación es Vizcaibus, sino que es el servicio público de alfiler de bicicleta eléctrica que nos conecta a todos los, bueno, desde Verán, Guastabiloa, a todos los municipios de la margen derecha, y hasta Santurchi por la margen izquierda. Evidentemente, tenemos la suerte de tener grandes conexiones, también es verdad que tenemos zonas donde el metro debería plantearse y asoterrarse más, porque tenemos trincheras importantes, pues en la zona corta, por ejemplo, que, bueno, pues en algún momento deberíamos plantearnos salvarlas, pero desde el punto de vista de movilidad, creo que tenemos unas, y sobre todo de movilidad de servicio público, tendremos las mejores infraestructuras posibles. Y está el reto, precisamente, de la conexión con, no solamente bicicletas, sino también el videocorri, que va a conectar con Erandio. Sí. En Erandio habrá un puente que cruzará hacia Bracaldo. El tema de la conexión, no solamente por San Ignacio, sino también las arenas con Sestao, por Lanzadena, que vendrá unido al tema del subfluvial entre la rotonda de Artaza. Podríamos hablar del palacio de Artaza, pero no es que he hecho, técnicamente. Pero, bueno, entre Artaza y la rotonda del Bayonti, que es un subfluvial importante, porque hará de vallado, en el ámbito de la comunicación, en Vizcaya, lo cual me recuerda el hecho de que, en un momento, por el tema del puerto que comentábamos antes, había que ir hasta Bilbao físicamente, y eso se salvó con la inauguración del puente Montegui, y, por tanto, eliminar la posibilidad de corte de comunicación entre las dos márgenes es un elemento bien interesante que cada vez se va progresivamente avanzando, porque, en valga la redundancia, como digo, avanzando, la avanzada es la única conexión con todo este entramado de este guetcho, con lo cual abriría un segundo portillo con el subfluvial. Sí, bueno, yo podría, a mí me gusta mucho, bueno, me gusta sobre todo la conexión por la ría, a través del Videgorri y la conexión con el puente, como dices, yo creo que el futuro de la movilidad en entornos urbanos debe apostar. Por eso, evidentemente, el subfluvial es otra conexión de otro perfil de otro tipo, que nos, evidentemente, aliviará mucho lo que es el tráfico en la avanzada y agilizará los movimientos en vehículos. Pero es verdad que también va a generar movimientos de personas, porque, al final, Ronteri provocó un desarrollo de la margen derecha de Uribe Costa, que ahí están, y ahora subfluvial genera nuevos movimientos que deberán ser analizados y estar previstos para ello. Es cierto, es cierto que todas las obras tienen un recorrido, y a veces hay gente que quiere el efecto de las obras, es decir, lo positivo del resultado, pero sin ver lo malo, lo cual, evidentemente, nos llevaría, por ejemplo, a la reforma de la antigua plaza de las Uves, que siempre hubo problemas respecto de la obra, que es esto, que es lo otro, olvidando el hecho de que eso era una carretera de importancia, y, en su momento, se puso el canal por abajo de la avenida, para salvar esa dificultad de seguridad, lo cual era un avance. Luego se vio, porque la percepción es importante, la percepción cambió, y pasó a ser un foco negro de posibles cosas malas entre personas, creo que no hace falta ser más explícito, lo cual, evidentemente, se llevó al hecho de la asunción de la carretera en calle urbana, cosa que es ahora, y, por lo tanto, se ha permitido una rotonda más amable, con pasos más anchos en la acera, y pasos de cebra, lo cual, evidentemente, ha sido una mejora que la gente valora después de la obra, lo cual, evidentemente, hace que, cuando uno está intensamente vinculado a el momento en concreto, sin ver la larga duración, y que también nadie se lo comenta, de establecer la larga duración de mirada, por lo tanto, ahí estaría un resultado maravilloso, y que la gente lo ve con esas terrazas en los lugares de hostelería, de paso, en la zona de las antiguas uves, y eso me llevaría a extrapolarlo a muchos otros lugares donde puede suceder algo parecido. Bueno, sí, eso son las transformaciones. Es decir, tengo que, has citado, era una antigua carretera foral que unía a Bilbao con Plecha, ¿no? Y, bueno, pues, las carreteras que vertebraban Vizcaya estaban condicionadas, y su primer objetivo era la conexión con vehículos para el transporte, etc. Eso, al quedarse el corredor de Uribe Costa, bueno, pues, lógicamente, ha permitido que esa antigua carretera se ceda a los ayuntamientos, en nuestro caso, en esa zona, y podamos transformar la carretera en una calle, con lo cual, pues, como comentas, los niveles de calidad de vida, pues, se disparan la tranquilidad, la paz, y, bueno, al final, el mayor indicador de éxito es si hay gente o no hay gente en lo que transformas. Y, evidentemente, la gente que estamos, o que están allí habitualmente, son mucho más que cuando era carretera foral. Efectivamente, la gente debe de estar porque sin gente eso sería otra cosa distinta. Y eso me lleva, ciertamente, a un proyecto también muy importante como es el del arraigo. El arraigo de la gente que está emancipándose hacia la independencia personal y la gente que es joven de espíritu, pero ya lleva unos años encima, como es el Centro Intergeneracional de Romo, pionero, importante, que une generaciones en un espacio cerca de la iglesia, un lugar céntrico de Romo. Sí, bueno, evidentemente, el gran problema, no es lo de hecho, sino en general, es el del acceso a la vivienda de futuras generaciones y el de dar respuesta a las nuevas necesidades de la gente que se va haciendo más dependiente, ¿no? Y, bueno, algo hemos aprendido de cómo solucionarlo. Evidentemente, los sitios, los enclaves urbanos que quedan son cada vez menores, pero sabemos que son los sitios ideales precisamente para que las personas con dependencia o los jóvenes se vayan instalando y regenerando generacionalmente esos entornos. Entonces, por supuesto, el Centro Intergeneracional en Romo, que, bueno, como tú has dicho antes, a veces los cambios y las obras son conflictivas por el cambio que supone y tiene gente a favor y gente en contra, pero, bueno, yo creo que de ahí vamos a tener un resultado que, al final, va a satisfacer mucho más a la gente y va a cubrir una serie de necesidades que hoy no tenemos. No van a ser los primeros alojamientos dotacionales para jóvenes en Ghecho y eso también es un hito. Es decir, que son pocos, son insuficientes, pero son los primeros y ya abren un camino. Sí, un camino como, por ejemplo, el que abrió cierto alcalde hace ya bastante tiempo, cuando puso un cono en un determinado lugar y se empezó a peatonalizar algunas zonas y eso luego otros lo han imitado. La idea de abrir cauces a la peatonalización de algunas calles y algunas zonas, como, por ejemplo, sucede con la calle mayor de las arenas. Sí, bueno, ya estamos hablando de 1993. Humberto Cirarda era alcalde y tuvo la suerte de conectar con otro Ghecho Tarla que trabajaba en el MIT y le dio las pautas de movilidad, o consiguieron conectar y ver las pautas de movilidad más modernas. Y ya hace, estamos hablando de hace 30 años, empezó a través de conos y no habrá, ahí cerrando calles, en la zona de Andrés Larrazaba, en la zona de Algorta, en algún punto. O sea, quiero decir, empezamos ya a recuperar espacios de la ciudad para el teatro. Hoy en día eso ya es incuestionable, pero bueno, Ghecho ahí tiene esa medallita, que los que saben de movilidad y quieren conocer un poco la historia, bueno, pues ahí está el hito. Lo que se dijo en aquel documento de 1993, en Ghecho tiene pleno vigor hoy y, desgraciadamente, ha tenido un desarrollo más lento del deseado para la salud y para la calidad de vida de todos. Sí, porque en otro momento se tomó una decisión estratégica de que en Ghecho no iba a haber grandes superficies, lo cual es evidente porque se han situado en los márgenes, ya sea Berango, Leyoa, y eso choca también con la adaptación, porque evidentemente en los tiempos de Amazon el asunto no solamente es mirar grandes superficies, pequeñas superficies, sino también aquellos que van a través de Internet a la casa directamente. Por lo tanto, es siempre muy complejo. Bueno, sí, Ghecho siempre ha costado por el comercio de calle, de zona, y no ha facilitado el acceso, incluso ha impedido el desarrollo de grandes superficies. Es verdad, como ventas que nos han rodeado, y al final, bueno, pues también de ahí se ha aprendido, y bueno, pues yo creo que Ghecho ahí también puede hacer gala de, bueno, de haberse mantenido en una situación complejísima para el comercio local, y bueno, pues mantiene, habiendo pasado crisis y estando casi en una crisis permanente, pero bueno, pues todavía mantenemos en núcleos locales comerciales y asociaciones de comerciantes importantes, y que son las que dan vida. Al final, nuestras calles sin comercio, meramente residenciales, pues digamos, no son atractivas para desarrollar un municipio y para la actividad. Sí, en efecto, el ser eje vertebrador de actividades es importante, y vuelvo a citar Fadura, porque no solamente es núcleo para gente de Ghecho, sino también participan gentes de municipios de alrededor, y que evidentemente ahí está la dualidad entre el público privado con la zona de Jolaseta, o sea, con un entorno de deporte más ligado a lo privado y el ámbito público, lo cual en principio no sucede con el ámbito de la cultura, donde también se quería evitar esos momentos en donde para obras de teatro, incluso ópera, que iba al Teatro Baracaldo, o el Arriaga, o otros centros en Bilbao, se podía tratar de acercar. El antiguo Ghecho de Cine y de Cultura, que estaba cerca de Osbispo Echeandía, fue sustituido por ahora lo que conocemos como Musique Barri. Dos entornos, como es el aula de música, y el otro edificio para elementos de multiusos, que también tuvo sus más y sus menos, pero ahí está para también desatascar la música escola, un edificio que también daría para bastante, porque el edificio Andrés Isasi cumplirá 100 años en el año 2027. Bueno, Ghecho siempre tiene un proyecto desde los años 80, desde el principio de la democracia, ha sido un referente cultural en Vizcaya, y la carencia de equipamientos se la tuvo que suplir en los años 90, mediante las famosas instalaciones temporales, las carpas en las plazas, que era también un elemento de sacar la cultura a la calle, o sea, una forma de sacar la cultura a la calle que funcionó bastante tiempo, pero bueno, ya en los años, al principio de los 2000, se planteó claramente, a finales del siglo XX también, claramente la idea de construir un equipamiento a la altura del proyecto cultural de Ghecho. Entonces, bueno, pues en la época del alcalde Zaragoa, nosotros ya heredamos un proyecto que se llamaba Nuevo Ghechoanchoqui, y que era un nuevo equipamiento que lo tuvimos que ampliar, porque al generar un equipamiento de ese nivel, tienes que modificar el entorno y hacerlo más amable. Recordaros que por ahí todavía la calle Andrés Cortina tenía tráfico, es decir, en la plaza de San Nicolás. Bueno, pues ya con mucho esfuerzo conseguimos disponer de un equipamiento cultural de primer nivel, que es Musique Barri, con salas equipadas para cualquier tipo de espectáculos, y eso lo completamos también en Romo, con la nueva Romo Culturecha, en la plaza de Santa Eugenia, como un equipamiento sociocultural, digamos que complementa de momento esos equipamientos necesarios, tan necesarios en Ghechoanchoqui, y que nos abren las puertas a poder volver a disponer y desarrollar un proyecto cultural, a ver si conseguimos al nivel del que hemos disfrutado durante casi toda la democracia. Efectivamente, sacar la cultura de la calle es un elemento interesante, y por eso, por ejemplo, la Feria de Libros se celebra en la plaza del metro de Agorta, donde, curiosamente, hay una piedra, como si fuera antigua, que dice que esta plaza se inauguró en 1997 con números romanos, lo cual indica el momento exactamente en el que desapareció la barrera de las vías, y el momento en el que se cubrió la parte de arriba después de haber soterrado la estación de Agorta, y haber tenido la oportunidad de tener un lugar como el que hay ahora. Y también, recientemente, se ha hecho la obra en otro lugar, donde había una estación que partía, como era la zona de las Arenas, todavía me recuerdo cuando había que ir de una antena a otra, con una escalera por arriba, y, por tanto, esa estación ahora está soterrada, y hay una nueva plaza en las Arenas para disfrute de la gente más amable, más alegre, colorida, con su zona ajardinada, lo cual, evidentemente, es para uso y disfrute de estos terras. Bueno, sí, esas dos plazas también las tenemos por hacer un poco de historia gracias a la actuación de la época del ayuntamiento de los años 90, porque en principio esas dos plazas el tren no iba, no se soterraba en esas dos estaciones, y en los años 90 se consiguió su soterramiento, que supuso, bueno, pues la conexión, la eliminación de una barrera física entre el robo y las Arenas, y entre la zona alta y la zona baja de Agorta. es decir, realmente fue estratégico y permite disfrutar de dos espacios donde se permite la actividad recreativa cultural y la realización de eventos, es decir que, pues hemos tenido esa suerte. Luego, los diseños de las plazas corren, va por épocas por tiempos y en función de los usos que quieras hacer de las mismas, y bueno, pues ahí están, el resultado es el que tenemos a diario. porque depende de la época, hay una configuración u otra, hay más gustos por, por ejemplo, en la antigua plaza de Aldapas había el gusto de los años setenta, creo, ochenta, con el tema de los muretes, con ladrillo y todo esto, y luego, se ha preferido, cuando se ha remodelado, a poner más zonas tipo columpios con este tipo de rectángulo para cancha baloncesto barra fútbol, cosa que, bueno, pues parece que en un determinado momento, ahora, está bastante en boga, el parque Guernica, la zona de Neguri, bueno, Neguri-Languille, que dicen algunos, luego estaría el parque de Sarri, la zona de Videsabal, por tanto, estos parques remodelados, pues ha sido una época en los últimos tiempos, a la hora de actualizar todo este espacio público. Bueno, yo creo que en 2007, cuando entramos con Imán Holanda, como alcalde del grupo, teníamos claro que teníamos que facilitar el uso de los espacios públicos a la gente, es decir, como tú dices, teníamos plazas que vienen de un diseño de hace 30, 40, 50 años o más, y a través de los fondos FEI, famosos, fondos Zapatero, con la crisis de 2008, tuvimos la suerte de disponer de recursos para poder esa transformación, adaptando y facilitando la intergeneracionalidad del uso de las plazas y poniendo espacios para todos, ¿no? Y, bueno, el resultado yo creo que está ahí, es decir, tenemos plazas que antes no se usaban y que ahora se usan, y eso es fruto de haber escuchado mucho a la gente y las necesidades de los barrios, y adaptarlos ahí a veces en contra, bueno, pues también han generado polémica como todo cambio, pero bueno, el resultado en una obra pública es ver el resultado de uso, y evidentemente esa transformación yo creo que podemos darla por muy exitosa, generamos espacios cubiertos también por primera vez en las plazas, y bueno, pues ahí están, y bueno, pues por unos cuantos años tenemos unas plazas y espacios abiertos para uso y disfrute, y eso es real. Sí, ciertamente, sí, no lo he citado antes, pero Basagoiti y la plaza San Nicolás, es decir, era una zona de poco uso, voy a decirlo así, o de uso exclusivo por unos sectores de población, y esa regeneración que hicimos, que fue también bastante polémica, bueno, pues a día de hoy, casi tiene hasta demasiado éxito ciertos días de la semana. Sí, bueno, puede pasar, porque la gente al final se apropia de los espacios, y actúa de una manera no prevista, lo cual, pues, al fin y al cabo somos humanos, y cuando actuamos en conjuntos... No, pero es un acto positivo, es decir, exceso de éxito, porque hay muchísima gente en ciertos momentos, bueno, pues el espacio es demasiado pequeño para la cantidad de gente que hay, no hablo del mal uso, porque eso es otra problemática, que yo creo que no, no, no procede, no procede, ¿no? Sí. Hablar de él. Sí, sí, sería prolijo, por ejemplo, hablar del uso de, el frontón, el sitio de, también antiguo ayuntamiento, antiguo juzgado, como es la zona de la biblioteca de la plaza San Nicolás. Pero sí, eso sería, entrarnos en harina poco, poco bonita. eh, pero sí, es importante el cubrimiento, porque, precisamente, la plaza de la estación de Alcorta, da lugar a, eh, tener la posibilidad de estar, en el ámbito de hostelería, y el ámbito de, el juego y disfrute para los, eh, jóvenes, en un mismo lugar, eh, evidentemente, en un municipio, en un pueblo, eh, donde, eh, llueve a veces. Eh, y por tanto, esa lluvia que sucede a veces, pues, eh, ser, eh, cobergirta, con una zona, eh, nueva, que evidentemente, ha servido para otros, como ejemplo, eh, para, eh, tener una mejor capacitación de estos espacios públicos, lo cual es, eh, beneficio de todos. Y tampoco había tantos que se les hubiera ocurrido. Ya, bueno, a veces, bueno, no, no, bueno, pues es así. Quiero decir, no, ahí no se puede comentar. pues que hay que remarcarlo como uno de esos hitos que, de hecho, también ha puesto en circulación, eh, por el entorno y por nuestra realidad idiosincrásica. Lo mismo que, evidentemente, hay un edificio, un conjunto de edificios que también son interesantes, eh, porque fueron un hito también a la hora de establecer un horizonte, aunque no fueron, eh, establecidos tal y como, eh, 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 preveyeron, como son las casas baratas, que en principio eran para, eh, eh, viviendas, eh, de obreros, luego fueron más, eh, clase baja media, pero clase media, bueno, más o menos, eh, fue otro perfil el que acabó, eh, ocupando aquellas casas, pero siguen estando ahí, en el barrio de Romo, como recordatorio, como también ahí en Baracaldo, o en Bilbao, de un momento en el que la diputación, eh, eh, tuvo a bien, eh, contratar a arquitecto de Postín, para, eh, una socialización de un urbanismo amable, y accesible. Sí, bueno, nos quedamos, las casas baratas como, como ejemplo de lo que comentas, ¿no? de una época donde, claro, porque además, eh, había, había, había gente que, que tenía mucho dinero, y había gente que no tenía mucho dinero, y tenía que trabajar, y tenía que vivir, y entonces, bueno, eh, en Santana también hay, no casas baratas, en el barrio de Santana, y también una mezclanza de casas, eh, de ciertos lugares, de gente, de, de gente, o en Leguri Languile, que has comentado, en Leguri Bajo, no hablo ya del Leguri, más allá de los chopos, en la zona alta, también hay casas, que, era para la gente que trabajaba, para las otras casas, en empresas, e industrias de la zona, ¿no? Sí, tenemos ese modelo, y también es un lugar singular, que, que recomendaría visitar, evidentemente. Sí, lo mismo que, cerca de la plaza de San Nicolás, hay quien dice, que hay una calle, que sería, el Notting Hill, de Chotarra. ¿A cuál te refieres? La que va, eh, en dirección, hacia la, eh, plaza de, Lendakari Aguirre, que conecta, la plaza de San Nicolás, con, eh, con la avenida, la plaza de, de San Nicolás, no la conocía. Esta, esta calle, que tiene, eh, unas, eh, fachadas, más o menos, singulares, eh, está, sí, 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 vale. Hay, hay gente que se le va, el, el orgullo, un poquito para arriba. Sí, 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 sí. Anticoche, creo que te, te refieres, ¿no? Sí. Vale. Pues sí, también hay, construcciones de una época, tipo caserones, caseríos, muy, bueno, todavía quedan algunos, pues, algunos muy interesantes. Sí, en efecto, también podríamos hablar de las iglesias, al lado hay una iglesia bastante interesante, la de las Mercedes, es otro estilo arquitectónico, en aquellos momentos en el que el pueblo era fededún, es decir, creyente. Bueno, las Mercedes es una iglesia relativamente moderna del siglo XX, que se construyera ante el derribo del anterior por un bombardeo, es decir, desaparecieron las Mercedes de Antegua, y ya en la posguerra se construyeron, bueno, también con una arquitectura muy cuestionada por algunos, y yo creo que, sí, por la historia que sé, no está rematada en todo su esplendor, pero bueno, ahí queda como símbolo de una época también, y bueno, evidentemente tenemos San Nicolás, tenemos la iglesia de San Ignacio, en fin, tenemos otra serie, o la de San José de Obrero, por ejemplo, en Roma, que también es de una época, de una época ya muy posterior del siglo XX, y otro tipo de construcción mucho más humilde, barata, bueno, también al estilo de lo que eran las casas baratas, ¿no?, en la época. Sí, porque tenemos una calle que es El Isondo, que es evidente que es al lado de la iglesia, y San Martín de Tours en principio, creo que estaba donde está ahora el aula de cultura de Villamonte, y luego se traslada a su actual emplazamiento. Sí, sí, así es la historia, efectivamente, como tú dices. Sí, lo mismo que tenemos un lugar al lado del mercado, que tuvo una vinculación con el ámbito municipal, incluso ahí estuvo un aula en la cuarta planta, el guetcho en ratiá, y ahora es otra cosa distinta, con lo cual evidentemente los espacios municipales, pues siempre han ido evolucionando, por parte fue a Villamonte, y el mercado, bueno, sigue ahí, sigue estando ahí con sus, hay un vivero de empresas al lado, en lo que fue el asunto de la BBK. Sí, bueno, lo Google estás hablando, claro, los equipamientos culturales, bueno, pues hemos tenido que readaptarlos, en el antiguo mercado de las arenas, que hubo que, bueno, no tenía ya mucho sentido, porque no había, no había gente, no había vendedores, se transformó, lo que es un, un equipamiento municipal, para, 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 y para la promoción económica, en Ghecho, en dos plantas, en un acuerdo con Diputación, donde los dos viveros de empresas, lo mismo que se hizo con el Palacio Baquer de Vizcaya, que es decir, fueron edificios, eran edificios municipales, que estaban, decadentes, o en desuso, en algunos casos, y, y se aprovecharon, en estos dos casos, por un acuerdo con la Diputación Foral de Vizcaya, para, además de ponerlo, en un caso en valor, por, regenerar la actividad, y crear riqueza, en, en nuestros entornos, y en Urgul, lo mismo, en Urgul, bueno, pues al final, se habilitó todo el equipamiento, como municipal, con distintos servicios, y a día de hoy, junto con un mercado, que empieza, bueno, que se ha mantenido, con sus grandes crisis, en Aguaporta, pero que se ha mantenido, y a día de hoy funciona. Sí, en efecto, hay equipamientos, municipales, interesantes, en su edificación, como, por ejemplo, la llamada Casa Encantada, y, hay otros que, bueno, no sé qué historia pueden tener, como, la, residencia, o el propio edificio del ayuntamiento. Bueno, en una época determinada, la administración, y el ayuntamiento de derecho en concreto, tuvo que hacerse parte de un patrimonio, que, que había que proteger, y que, y que estaba en manos de gente, que no tenía recursos, o, y que lo pusieron en venta. Entonces, bueno, pues, hizo con, con la Casa Encantada, o con, con, con el Palacio de Santa Clara, ¿no?, donde hoy en día está urbanismo, es decir, donde el ayuntamiento, bueno, pues, lo que hizo es desplegar, aprovechar, rehabilitarlos, para, para, para prestar servicios públicos, ¿no?, y, y es parte de la labor de la administración, en, en momentos de críticos, pues, pues, conseguir que, que ese patrimonio, mantenga todo su, su valor, y su esplendor, ¿no?, creo que son dos ejemplos, bueno, que también, pues, bueno, de buen hacer, por parte de la administración, y el patrimonio, ¿no?, como, como el último, más emblemático, que vuelvo, a las galerías Punta de Goña, ¿no? Sí, efectivamente, es importante, ver que, las decisiones, no son gratuitas, no son dadas porque sí, sino que, son, decisiones que tienen una visión detrás, un, planeamiento, un proyecto, que evidentemente, depende, de algo en concreto, no es algo que, sea dado de gratis, porque sí, por lo tanto, es inducido, tanto, en el ámbito particular, como colectivo, el ir en una dirección, en concreta. Sí, sí, bueno, está claro, que el valor, de las personas responsables, en cada momento, cuanto, más visión, a largo plazo tengan, y más claro tengan, qué municipio, quieren tener, o que vayan a disfrutar, las siguientes generaciones, mejor nivel, y, y mejor resultado, ahora, ¿no? Eso es, bueno, probablemente, es una de las grandes debates, de la política, de, de cómo acceder a los cargos públicos, ¿no? Más allá de que, evidentemente, al final, es una cuestión de, de democracias. Sí, porque, tampoco es, viable, el hecho de, incorporar, todos esos, edificios, que pueden estar, en manos privadas, en, porque, eso arruinaría, el ayuntamiento, le generaría, un desequilibrio presupuestario, porque, también se ha comentado, alguna vez, el edificio, que estaba cerca, de la, del colegio, en las antiguas barreras, que era privado, entre, lo que es el, la castola, y el colegio Europa, pues, evidentemente, uno, como ayuntamiento, no puede, adoptar, todos los edificios, que puedan tener, algún tipo de valor singular, porque, evidentemente, eso, como digo, generaría, problemas presupuestarios, y a fin de cuentas, las cuentas son importantes, y por eso, es relevante también, el decir, que el ayuntamiento, en los últimos tiempos, ha bajado, déficit y deuda, a prácticamente cero, lo cual, evidentemente, redunda en beneficio, de los ciudadanos, a la hora de, eh, contribuciones, vía tasas, e impuestos. Bueno, yo creo que estamos, estamos intentando, estamos metiendo, muchos temas en el Monsaco, y vamos a ver, quiero decir, no comprar todo, pero en patrimonio, lo que sí tiene que hacer, es facilitar, eh, bien por actuación pública, o bien por facilitar, normas, y usos de lo mismo, que, que, que la iniciativa privada, pues, pues entre también, y salve, ese patrimonio, ¿no? Por ejemplo, el, el hotel Larry Luce, reciente al lado de, de las galerías de Punta de Goña, eh, lo que hace el ayuntamiento, es facilitar allí, un uso de hotel, que sea respetuoso, con ese patrimonio, o, en Biscaitic, un uso, un uso, un uso de actividad económica, con, con un elemento, patrimonial, ¿no? quiero decir que, bueno, claro que sí, por supuesto, no todo es adquirir para esto, sino, es facilitar, la administración, muchas veces, tiene que hacer facilitar, que eso se consiga, y la forma de hacer, bueno, pues cada caso, tendrá, tendrá, su resolución, sin efecto, un señor de Vizcaya, que, residía en hecho, y creo que sigue residiendo, eh, decía aquello de, colaboración público-privada, que es esencial, y, eh, pan para hoy, para tener pan también mañana, con lo cual, también en el urbanismo, en el medio ambiente, y en todo esto, es necesario esa implicación, de lo público y el privado, y el hecho de saber el equilibrio, de todo esto, pero siempre generando riqueza, también por, el nuevo edificio de, eh, del, de, de, de cruceros, que nos permite, algo que en el año 93, 94, era impensable, que llegaran cruceros, a la ría del blog, lo cual, evidentemente, nos lleva al hecho, de que, eh, ahora, hay gente que viene, eh, desde, desde la mar, para visitarnos, y eso es una novedad, bastante importante, y de, reciente, eh, adquisición, prácticamente. Bueno, ese es un proyecto, supramunicipal, claramente, donde el ayuntamiento, del hecho, pues, ha participado, pero las decisiones, vienen, son estratégicas, han sido de país, y del puerto de Bilbao, o sea que decir, con la participación del estado, o sea que, evidentemente, eh, ahí está, eh, y, y, bueno, desde el punto de vista, de conocernos, bienvenido sea. sí, en buena medida, creo que hemos hecho un repaso, más o menos, amplio, no sé si nos hemos dejado algo, en, eh, esta mirada, sobre, los, eh, más o menos, hitos, eh, urbanísticos, medioambientales, de hecho, de un lado a otro, de costa hacia el interior. Bueno, yo creo que, me has pillado aquí con todo, quiero decir que, de repente me has preguntado sobre, 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 hemos hablado sobre, hemos conversado sobre, cantidad de cosas, y, bueno, yo creo que, que, eh, ha estado bien, quiero decir, que hemos podido, hacer un recorrido, desde la humildad, del conocimiento, que yo tengo, que tampoco, es muy profundo, pero, y que seguro, y pido disculpas, tanto, por algún error, eh, que haya podido cometer, porque yo, no me sé toda la historia, evidentemente, ni, ni todas, las, las cuestiones, de todos los temas, que hemos hablado, pero bueno, he intentado aportarles, de mi conocimiento, granito de arena. Sí, como por ejemplo, hace, eh, cierta persona, respecto de la ruta, Ramiro Pinilla, que es un escritor, de, de hecho, eh, que, eh, hizo, de, la ficción, un trasunto, de, algunos lugares, de que hecho, y ahora, hay una ruta, que lleva precisamente, por esos lugares, en donde, eh, transcurren parte de la trama, y por tanto, haciendo, más o menos, un equivalente, hemos hecho algo, más amplio, más, eh, profundo, eh, más, eh, diverso, en esta mirada, a que hecho, en, eh, arquitectura, en naturaleza, y por tanto, a todo aquel, que haya llegado hasta aquí, y que, eh, en disposición, de acceder a que hecho, que venga, que conozca, que mire, que pregunte, y que, eh, si puede encontrar algún libro, para leer, ya sea también, en páginas web, pues, que profundice, en la historia, cultura, porque, eh, tiene mucho, que ofrecer, y que, eh, seguro que van a tener, unos buenos momentos, con, eh, nuestro municipio, y con todo lo que contiene. Seguro que sí. Así que, a ver si, si, si se animan, serán bienvenidos. Pues muy agradecido, de que hayas estado por aquí. Pues nada, gracias a ti, por, bueno, por haber contado conmigo, y espero que, que bueno, que a alguien le parezca, un poquito interesante, eh, lo que he podido decir. Es que recaso. Gracias.